Y entonces usted tiene una enfermedad cardíaca importante, ¿no? Leonel Díaz es uno de los cerca de 5.000 médicos venezolanos que han llegado a España en los últimos años. Dice la titulación de Medicina en Venezuela, luego trabajé un año allí de médico rural y luego ya decidí venir a España e hice la especialidad aquí de cardiología. Nueve años después, asegura, quiere aportar su granito de arena al país que le abrió las puertas. Es por ello que junto a otros cuatro colegas de profesión, todos venezolanos, han creado un servicio online de consultas médicas gratuitas para ayudar en la lucha contra la crisis del coronavirus. Es una iniciativa un poco espontánea que ha surgido entre nosotros los médicos, un poco por intentar ayudar, por intentar llevar el granito de arena y aportar algo a la sociedad en estos momentos tan complicados. España, junto a Italia, es uno de los países más afectados por la pandemia en Europa. En las últimas semanas, decenas de miles de personas han acudido a los hospitales en busca de asistencia médica. Una situación que ha desbordado las salas de urgencias y las camas en las unidades de cuidados intensivos. Es nuestra página de Twitter de la Asociación de Médicos Venezolanos en España. Este sería más o menos un cartel de los que hemos hecho para promocionar nuestros servicios online solidarios, servicios gratuitos de consultas a través de la red. Eso de asesorar online es a veces complicado, es más complicado de lo que parece. Pero muchas veces puedes tener suficiente información como para poder establecer por lo menos un diagnóstico preliminar o algo muy somero que te haga pensar si es algo grave o algo no tan grave y que puedes esperar. Médico por jornada doble dedica las tardes a prestar este servicio gratuito al término de su trabajo en una clínica de Madrid. Un gesto en tiempos de crisis por el que ha recibido numerosas muestras de agradecimiento. Los que han llamado, los que me han contactado, pues me lo han agradecido bastante porque sienten como más tranquilidad ante la sintomatología que notan o ante las patologías que tienen sus familiares y que tal vez no tienen una solución tan cercana. Y yo creo que en general lo han recibido bastante bien. Y un colectivo sanitario que ha recibido el aplauso generalizado de la sociedad española por su respuesta titánica en la lucha contra el coronavirus. Carolina Valladares, Venezuela 360, Voz de América.